señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en un video nuevo el día de hoy espero que estén muy bien y que tengan un excelente día el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador envió un mensaje a frena algo que nos deja ver que bueno el presidente ya se siente incómodo con las caravanas que han hecho ciudadanos en contra del mandatario envió un mensaje tratando de descalificar completamente a todos los que protestan en su contra así es el presidente de méxico pues ya ha usado esta técnica en diferentes ocasiones es algo que nos sorprende pero ahora acusó de racistas y clasistas a todos y cada una de las personas que participan en frena y vamos a escuchar precisamente qué fue lo que dijo el presidente de méxico porque el presidente andrés manuel lópez obrador dijo que en las protestas de automovilistas de ciudadanos en su contra se han mostrado cartulinas con frases clasistas y racistas señaló que pues lamenta que exista tanto atraso pero que afortunadamente es sólo una minoría así lo dijo además criticó las pancartas vamos a escuchar exactamente qué dijo desde su boca y cuál fue el mensaje que envió a los ciudadanos que participan en estas caravanas en su contra está bien visto por ejemplo en algunas protestas están saliendo cartulinas clasistas racistas de pena ajena es muy lamentable que exista tanto atraso afortunadamente es una minoría porque la mayoría de nuestro pueblo tiene una mentalidad distinta respetuosa salió ahora una cartulina que decía quiero vivir en un lugar donde no me gobierne mi sirvienta algo así de lo más clasista que puede haber y lo constatamos en un comentario de un intelectual que que habló de un pueblo con tradición con cultura como pocos en el país y en el mundo habló de putla oaxaca y este que tuvo una actitud despectiva este este racista estamos hablando de un de un académico graduado en la universidad extranjera fue secretario de relaciones exteriores de méxico porque no en todo el pueblo de méxico sino en una minoría y esto no tiene nada que ver con la clase social a la que se pertenece yo les diría que en los sectores populares hay más respeto pero existe una franja de la población que este son muy clasistas muy racistas hasta ahí lo vamos a dejar porque pues repite exactamente lo mismo el presidente de méxico que son racistas que son clasistas ya sabemos a quién se refiere cuando dijo que pues se burló y manejó de una manera mal a un pueblo en oaxaca que bueno si la verdad si se pasado pero bueno ese no es el punto el punto es que aprovecha el presidente andrés manuel lópez obrador una vez más las conferencias mañaneras pues para hablar de quienes están en contra de él y bueno no he visto esa pancarta en ningún video ni fotografía a la cual hace referencia verdad pero bueno vamos a buscar si es así y yo sé amigos suscriptores que hay muchas personas sobre todo que ven nuestro canal que están en contra del presidente de méxico y respetamos a todas y cada una de las personas pero también vamos a hacer un llamado a toda la ciudadanía estés a favor o no estés a favor si sobre todo si estás en contra del presidente de méxico traten de no hacer este tipo de pancartas para que para que después no se agarre de esto el presidente y diga que todos la que además dijo que son minoría así lo dijo son minoría que todos los que están en contra de él son racistas y clasistas porque no así no es no todas las personas que están en contra de él son así puede que exista por ahí un perdido que si sea clasista y racista pero no hay que permitir que el presidente de méxico os haga esto de identificar a todos de esta manera si no me apoyas si vas a estas movilizaciones es porque eres clasista y racista y esto no puede ser porque el mensaje se puede malinterpretar y no todas las personas son así y hablamos de todos en general quienes apoyen o no apoyen al presidente de méxico pero bueno ustedes que opinan acerca de este mensaje que envió pues a las personas sobre todo pues a las personas que van a estas caravanas que nosotros sabemos que en este canal hay muchos de nuestros suscriptores que han acudido a estas caravanas y nos han enviado fotografías y videos y ninguno he visto ninguna pancarta como la que él mencionó tal vez estoy ignorando o no vi esa imagen o ese video en el cual pues está esta pancarta que él menciona amigos suscriptores en otros temas se dio a conocer el día de hoy la creación de ventiladores 100% mexicanos así es el día de hoy el consejo nacional de ciencia y tecnología en coordinación con instancias del gobierno así como los sectores empresariales y académicos dieron a conocer dos ventiladores 100% mexicanos y vamos a escuchar lo que se dijo directamente el día de hoy son dos ventiladores son dos modelos unos 100% del estado mexicano con una patente la primera en este tipo de que de equipo de patente estatal el ejecatl 4t la que sigue el otro en colaboración con una empresa didetec gatsy también un equipo de alta especialidad la que sigue ambos comparten un alto grado de seguridad biomédica de calidad si me pasan la siguiente por favor de sensores de control ventilación controlada por presión y volumen fácil limpieza uno está basado en un principio isomórfico con el pulmón basado en el en el uso de una bolsa ambu físicamente muy similar a un pulmón el otro es un ventilador ambos son invasivos ventiladores mecánicos invasivos de mezcla de gases la que sigue por favor estos son los costos de inversión como ustedes verán con un costo muchísimo más barato del que hubiera implicado comprar mil ventiladores que son los que se van a se están ya fabricando masivamente son 500 y 500 de cada uno de ellos hubiera costado mucho más el adquirirlos en el extranjero inclusive en alguna de las empresas nacionales la que sigue como en la de el hijo de martes de días recuerda que estaban dando algunos ventiladores por millones así que bueno es una buena noticia para méxico en estos momentos en que bueno en la situación del covid-19 o esta pandemia se está agraviando más se está creciendo y no solamente méxico sino en el mundo hay que ser claros en el mundo está pasando algo terrible que es este problema de problema de la pandemia y que puede ir aún peor o que va a ir aún peor es lo que dijo la organización mundial de la salud yo sé que muchos no confían en esta organización pero pues bueno nos tocó en estos momentos en que esta organización es quien está al frente del combate al covid-19 a nivel mundial pues ahí está enhorabuena es una buena noticia porque además pues son 100% mexicanos están haciendo en méxico y además pues va a costar mucho más barato que estar comprando al extranjero o estar comprándole al hijo de martes de días que ya tuvo su merecido y aplaudo y aplaudo eso que tuvo su merecido ese señor y que fue multado y que además pues no va a poder su empresa hacer ningún negocio por algunos meses porque lo inhabilitaron pero que bueno y enhorabuena por esta noticia amigos suscriptores vámonos con rap con noticias rápidas países ricos acapararán vacunas en contra del covid-19 así lo alertan políticos y funcionarios de sanidad se han comprometido públicamente a compartir de manera pues equitativa cualquier vacuna en contra del coronavirus que resulte eficaz el día de ayer nosotros le mencionábamos que Rusia por ahí ya y pues tuvo con éxito estas pruebas en humanos de una vacuna que por cierto Rusia le va a dar prioridad a Brasil primeramente porque es uno de los países más afectados y el epicentro de la pandemia en estos momentos pero por ahí también las relaciones entre el gobierno de México y el gobierno de Rusia permitirán que esta vacuna pues pueda ser accesible para México si supera todas las pruebas aún faltan unas pruebas más pero la noticia importante que les dimos el día de ayer y que hay que recordarles es que ya superaron las pruebas en humanos al menos ya en una segunda fase solamente falta una fase más y pues quedaría lista una de las pruebas que se están llevando a cabo en todo el mundo México está por debajo del promedio de la aplicación de pruebas de covid-19 alerta la ONU la oficina de México del programa de Naciones Unidas para el desarrollo advierte que en su informe de desarrollo humano y covid-19 en México pues están desafiando al covid-19 y México se encuentra pues debajo del promedio de pruebas en México solo se aplican 65 pruebas por cada millón de habitantes lo que significa un aumento respectivo a las realizaciones en los primeros meses pero aún así está por debajo mientras que en la media de América Latina y el Caribe es de 305 y de 769 en un conjunto de 89 países la cosa aquí es Gatell dice que no por hacer más pruebas pues ya vamos a tener resultados positivos que pues es una inversión completamente innecesaria pero recuerden que Gatell se ha equivocado en todo lo que ha dicho además obviamente el hacer más pruebas daría mucho más números de personas que posiblemente tengan covid-19 y ni siquiera han sido reportados o ni siquiera se han dado cuenta de ello pero bueno amigos suscriptores ustedes que opinan deberían de hacerse más pruebas o creen que es completamente un gasto innecesario como dice Hugo López Gatell bueno amigos suscriptores un senador de Morena propone desaparecer la CNDH el senador de Morena Armando Guaidiana propuso reformas a la constitución para desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir y Sancionar la Discriminación bueno de por sí ya va a desaparecer gracias a la primera dama Beatriz Gutiérrez y el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y en su lugar crear un Consejo Nacional de los Derechos Humanos es decir desaparecer todas estas instituciones para que ya no haya tantas y crear una que reforme o que haga el trabajo de todas estas este consejo tendría como objetivo el de velar por la no discriminación y garantizar el derecho de la niñez y adolescentes derechos de las comunidades y pueblos indígenas afroamericanas derechos civiles y políticos como la ven amigos suscriptores con esta propuesta del senador Armando que quiere quitar completamente estas instituciones o quitar pues estas comisiones y darle paso a una nueva que esté en lugar de todas estas déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios nos vamos amigos suscriptores el gobierno suprime el presupuesto para la alerta de violencia de género en los estados con más feminicidios y esto es algo triste algo que hemos hablado en diferentes vídeos que es un problema grave incluso nosotros criticamos al gobernador de Puebla y también al presidente de México porque no se le está dando la importancia a los feminicidios en un país y sobre todo en algunos estados donde más alerta hay de este problema a pesar de que existen estos problemas el gobierno de México ha quitado los recursos y va a quitar completamente los recursos para instituciones que luchan contra el feminicidio déjame saber lo que piensan en la caja de los comentarios acerca de todos los temas que hemos visto en este vídeo no olvides suscribirte activar la campana si no lo has hecho recuerda darle like para que youtube vea que te gusta el contenido y compartirlo con todos tus amigos nos vemos hasta el próximo vídeo